Tenemos entendido que la Fiscalía también hace hincapié en el tema de que Marcelo Melo hacía un descuento de algún gasto administrativo de esos depósitos. No, en realidad lo que ocurre es lo siguiente, al ingresar un depósito de afuera a una cuenta bancaria, yo deposito 300 y cuando voy a retirar, retiro 298 porque tiene un cargo administrativo. A ese cargo administrativo se refiere el fiscal. Sumando cada uno de esos cargos administrativos por cada depósito, a él le daba que la extracción de dinero había sido menor, entonces al Estado había llegado menos. Ese supuestamente es el perjuicio. Sin embargo, cuando le fue consultado al tesorero de la Comisión Organizadora, el tesorero dijo, acá ha llegado todo el dinero, si 10 stands son 300 pesos o 3.000 o el monto que fuera, acá ingresó, ingresaron todas las entradas, ingresaron todas las reservas de stands y no tengo en la contabilidad que haya ningún faltante. De manera que para mí la cuestión es clara y acá no hay delito. Yo creo que es un poco injusto el lugar en el que se le opone a Marcelo Melo porque él formó parte de una organización, primero de una comisión organizadora, segundo de la organización de la administración municipal y que recaiga sobre él esta imputación. Cuando hay no menos de 14 personas que conocían la operatoria, algunos en la causa dijeron que no la conocían, que no sabían, pero nadie puede desconocer que esto era así. Incluso si se hubiera revisado lo que tiene que ver con organizaciones anteriores, incluso cuando no estaba Melo... ¿Era una práctica similar? Yo me remontaría hasta la época en la que estaba el intendente Giosio. No es una práctica nueva ni desconocida. Entiendo todos los roles. Entiendo la postura del concejal denunciante, que es una persona muy conocida para mí dentro de mi círculo de amistades. Entiendo que es un concejal que si tiene conocimiento de que pudo haber habido algún ilícito, lo tiene que denunciar. Entiendo que la fiscalía, si hay una denuncia, tiene que avanzar en la investigación. Lo que no estoy de acuerdo ni comparto de ningún modo es que acá haya una conducta reprochable desde el punto de vista criminal. Lo he dicho en estos días varias veces. Si nos sentamos en una mesa de café y discutimos acerca de si esta operatoria es la mejor, la más correcta, o hay que encontrar una solución, y me van a encontrar diciendo, sí, puede ser que esto resulte un poco desprolijo y que a alguien le llame la atención que esto sea así. Puede ser. Ahora, esto llevado a un estrado judicial, la verdad que mucho no lo entiendo. La última, ¿tiene conocimiento de cómo se sigue haciendo esa práctica en la actualidad? Entiendo que este año se modificó y no se hizo igual.